No te vas a olvidar Aunque miras otro gato en tu cama No te vas a olvidar Puede darte el sexo pero no te llama No te vas a olvidar Como este guacho te comía beso No te vas a olvidar Como yo te he dicho aunque no había un beso Te voy a tirar un par de factos, escucha Te desearía lo mejor, pero lo mejor soy yo Pero vos no estás lista pa' esta discusión Me vendiste un PM pero sin motor Mucha carita linda pero poco corazón Y te va a voler cuando veas Que el buzo que me elegiste lo usa ella A vos te va a voler Cuando me veas con los pibes y que ya no me interesa No te vas a olvidar Cuando metas otro gato en tu cama No te vas a olvidar Puede darte el sexo pero no te llama No te vas a olvidar Como este guacho te comía beso No te vas a olvidar Como yo te he dicho aunque no había un beso Yo sé que nunca vas a pedir perdón Te conozco mi amor Tranquila porque el tiempo me dará la razón Tantas idas y vueltas con vos me di cuenta Que las cosas no son como aparentes Nadie baile para siempre Y menos alguien que miente Al final sos como todas Yo pensé que era diferente Pero me la hiciste y jugaste con mi mente No te vas a olvidar Aunque metas otro gato en tu cama No te vas a olvidar Puede darte el sexo pero no te llama No te vas a olvidar Como este guacho te comía beso No te vas a olvidar Como yo te he dicho aunque no había un beso Y cuando estés sola en otra cama Recordando como yo te daba Te vas a acabar pensar Que con otra yo voy a andar así JB Mami Little Music Dielo Suena